muy buenas chicos como están se ven venido yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy tenemos el evento que nos va a tocar el día miércoles vale el día miércoles va a salir este evento muy interesante y es un evento que no se deben perder yo no me había dado cuenta hasta que empecé a analizar el evento y no realmente por el evento en sí sino porque puede traer puede ser la primera y única información que tengamos de manera oficial sobre la una región que vamos a visitar ahora en la versión 5.0 que en este caso es la llamada natland porque digo esto porque bueno la misión o en este caso el evento se llama en busca de las singulares de los singulares saurios nos vamos a enfrentar a diferentes jefes que no voy a mencionar aquí porque tampoco quiero apoyarlos pero sí que va a venir una especie de chef que quiere hacerse amigo de varios jefes que son algunos conocidos otros no tan conocidos entre los cuales entre el rey y jivas de fuego vale la planta de fuego prácticamente bien como ejemplo ahora que necesitamos para entrar este evento y para posteriormente hablaros un poquito de esto y sobre todo lo de la natland vale primero que nada las recompensas en pantalla vale son estas chicos consejos rápidamente del evento pongan lo necesario para sacar las protogemas y no se maten de más no les van a dar nada más solamente que en su logo en su pequeño se vea con bien que hay completas de todos los puntos del desafío no se maten como nota oficial como nota de experiencia no lo vale no lo vale pero bueno si usted quiere sacarse la tula y decir que la tiene grande por completar el evento al cien por ciento aunque eso no le genere protogemas pues bueno adelante eso de cada quien los requisitos para el evento chicos a ver a haber alcanzado el nivel 30 y obviamente terminar el capítulo del prólogo acto 3 vale y cada dos días nos van a dar misiones como son estas misiones bien el evento aquí está nos comentan que viene una persona que viajó a natland si es así como lo está escuchando no es broma viene de natland y pues bueno quiere hacer esta misión o este encargo que en este caso es el personaje que están viendo en pantalla y que pues bueno vamos a hacer ciertas misiones de historia con él con las cuales me imagino nos contará algo de natland o alguna situación rara y o algún gatito extra quizás no sea un dato relevante pero bueno escuchamos la palabra natland porque se ve el vídeo oficial que lo voy a dejar abajito en el link y el punto donde está para que usted lo vea donde oficialmente ahí comentadito que aunque en el streaming no le prestamos atención esta persona viene natural de hecho aquí se menciona lo pongo en pantalla se llama range vale la persona y habla algo de que tengo una persona que viajó y vino de atlante vale en qué consiste el evento rápidamente son unas peleas contra diferentes jefes esto ya lo hemos hecho en otros eventos los eventos que a la gente le gusta sobre todo para medir qué tan bueno y poderosos sus personajes está bien pero vuelvo me repito no es necesario que usted se mate ahora vamos a ver en pantalla el gameplay una especie de gameplay que tampoco es que sea un ejemplo es muy extenso vale donde pues bueno como podemos trabajarlo bien voy a cambiarle aquí vale cosas importantes una vez después de que hayamos hecho una misión por cada cada dos días va a salir un jefe que son creo como 4 o 5 los que mencionó y de los cuales pues bueno vamos a poder por lo puedes como pueden ver ahí empieza a preguntarle algunos algunas cositas por ejemplo ya parece la pregunta no de advención ahora que lo mencionas no he conocido a ninguna persona de nato que prácticamente es la persona que vendrá de allá y con lo cual pues bueno podemos hacerle algunas preguntas bien ahora es que estoy emocionado con el nato el chico yo creo que todo vale este apartado donde nos van a mostrar los niveles recuerden que el nivel fearless que va a ser el nivel hardcore llámenlo así el más difícil vamos a poder completar y ganar vale es necesario hacer el último nivel sí y no vale recuerden que lo más importante es sacar el nivel gold que es donde tenemos que completar esos tres desafíos destruir el núcleo no seleccionará más de uno de una estrategia y bonificaciones y obviamente ganar enemigo estrategia o sin alguna estrategia seleccionada vale con lo cual pues bueno al final si queremos el bono más grande puedes completar todos los objetivos en menos de 90 segundos son para equipos muy fuertes que tengan constelaciones que no necesiten aumentos de daño ni nada por el contrario podremos seleccionar las estrategias recuerden que las estrategias pues entre más seleccionamos más difícil se pondrá el enemigo y obviamente también podemos hacerlo en cooperativo al parecer aquí nos menciona que el operativo vale se va a activar estrategia en estrategia en cooperativo lo cual viene bien para hacerlo con algunos compañeros y obviamente poder conseguirlo de manera más rápida y conseguir el nivel más alto lo cual viene bien para motivar el juego multijugador repito ahí como pueden ver entre menos estrategias tengamos pues nos va a aumentar la vida del oponente y obviamente al aumentar la vida del oponente pues se va a volver mucho más difícil teoría debemos de hacer todas las estrategias y obviamente entre cojamos una estrategia pues más vida va a tener y obviamente pues más difícil va a ser de con el motivador se puede conseguir más fácil pero ahí está simplemente es un evento de matar chicos ponga las cuatro estrategias mate al enemigo o ponga 3 consiga el gol o el oro y se acabó el problema nos vemos en el próximo vídeo chicos pero hay información del evento si tienen dudas ya sean como siempre estamos en línea vamos a hacer el evento en línea el día miércoles jueves que salga porque bueno vamos a jugar un ratito google así que probablemente lo haremos el jueves o viernes los invito para que juguemos entre cuatro y vayamos platicando alguna estrategia para poder sacarla y si obviamente usted no puede sacarlo recuerde que nosotros aquí está para apoyarle para este cuál sería la mejor combinación de personajes para sacarlo y bueno es charlar con otras personas en sacar en los logros máximos yo soy bien me despido y nos vemos en la en el próximo próximo